Vale, tengo que meter el ojo en el agujero Así que... Vamos a ver si recuerdo todavía el mapa Vamos a ver si recuerdo todavía el mapa Y sobre todo si no hay un gordo persiguiendo Oye, andamos a full ¿Está el gordo? Vamos a esperar a que venga Quiero ver el gordo Eso es música del gordo Ahí está el gordo ¿Meter el agujero? Sí, tengo que meter el ojo en el agujero de la cuenca de ojo Esto es una mierda Porque el gordo ese se supone que está ahí para joder Pero lo reinicia saliendo por puerta y entrando por puerta Entonces no... O sea, se supone que te tendría que meter presión Algo así como cierto señor en cierto juego Pero simplemente me doy la vuelta Y vuelvo a entrar y ya no aparece Así que... Vale, no hay música No hay música Esto para mí está mal programado Porque... Que te avisen con la música Bueno, en otros juegos también pasa Pero... Ah, que al salir a entrar por la puerta Ya dejé de estar Pues como que le quita la gracia, ¿no? ¿Dónde estaba...? ¿Dónde estaba, tío? Esta puerta es La abrimos por el otro lado Y ahora por este lado sí que se puede abrir Entonces ahora podemos llegar directamente a la oficina Y el busto lo voy a tener justo delante Para meter el ojo en el agujero Aquí está Y yo toqué el... Metí el disco en el tocadiscos y lo toqué Pero no pasó nada que yo hubiera visto Así que... Mi única pista es esto Ahora tenemos el ojo de joder Podemos introducir... Sí Se gira la cabeza ahí Y no tengo más pistas Y se abre eso Y esto, ¿qué cojones es? Ya lo metí, ya lo metí Ya está todo adentro Ya está todita adentro Ah, vale Esto es un Simón Dice Tochungo Y creo que ahora sí tiene sentido el tocadijos Tengo que... Ah... Escuchar qué sonidos suenan Y reproducirlos en el otro lado Porque si no, no tengo ni puta idea Vamos a ver Vale, era... Ah... 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 Voy a tener aquí 10 horas Como sea por mi oído Me voy a tener aquí 10 horas Ahora sí que me he cuadrado Pues... Pues teniendo en cuenta que yo estaba haciéndolo todo el rato Con los de la izquierda Con los de la derecha Los agudos Pues hubiera tardado horas en sacarlo Ah... Yo qué sé Sabía hacer el puzzle Pero estamos agilizando un poco Porque no es plan de tirarme aquí 25 putas horas Para hacer algo de oído O sea, mi oído es una mierda No soy bueno En cosas que requieran A... Hacer cosas En general A ver, William Te vas a mover Ah... Que sí Te vas a mover Y me vas a matar No hace ni puta que lo he acercado ahora Bueno, así que Una colección de libros sobre ciencia Wow Está haciendo bombeo Un buen bombeo me vendría a mí muy bien Clavitos De puta madre Porque no tenía Para clavar O sea, bueno Yo siempre estoy dispuesto a clavar Pero no tenía suficientas clavos Ah... De hecho Hablando de clavar Vamos a recargar La clavadora Cojonudo Ah... ¿Por qué no se ve una mierda Si tengo la linterna puesta? Pero... Su puta madre Un 15% más de brillo Y... Y lo veo todo Y antes no veía nada Ojo Diario de una niña pequeña Vamos a tener A... Otra parte del diario de... De la que yo creo que es la hermana Porque esta es una de las gemelas Gracias a ese extraño Puede salir de la celda Me escondí lo mejor que pude Dentro de la mansión Pero el abuelo y los hombres del traje Me encontraron de nuevo O sea que... Lo que hicimos en el pasado y demás Para liberarla Al final no sirvió de nada Porque la volvieron a encontrar Esta vez me llevaron a las alcantilillas Debajo de la cripta familiar O sea que vamos a volver el pasado a salvarla Me dijo que no podría escapar Por mucho que llorara y suplicara Luego cerró la puerta y se fue Fortunadamente no se dio cuenta del mechero Y la linterna que me llevé de la mansión Encontré lo que parece ser un dormitorio Hay una cama sucia Electricidad E incluso un televisión que funciona Hay cajas de comida Y una tubería que proporciona agua potable desde arriba El olor era terrible Me recordó al hombre Del traje que golpeaba mi madre Justo antes de que ella Nos liberara de los cruces de metal De las cruces de metal Han pasado siete años Desde mi... What the fuck Han pasado siete años Desde mi última anotación La televisión que ofrece Se lo calan en locales Es lo único que me ha mantenido cuerda A veces me pregunto Por qué todavía me aferro a la vida O sea que ahora mismo Tendrá la misma de la gesta Porque esta es una de las gemelas 100% seguro Se ve la botella por ahí Ay, su puta madre Han comenzado a aparecer ampollas en mi piel Puedo sentir una sensación de ardor Con cada día que pasa Mi apetito disminuye Mientras que los vómitos solo empeoran Algo se está apoderando de mí Algo maligno Por la noche Escucho los sonidos del metal resonante Detrás de la puerta Que conduce al templo subterráneo Después de todos estos años Todavía no puedo dormir Con esos ruidos resonando O sea que sigue viva la niña Y sigue aquí Después de que la liberáramos en el pasado Ah, porque viajamos al pasado Para liberarla Todavía sigue aquí la niña Y tendrá la misma edad Que la protagonista Porque es su hermana general 100% seguro Esto se va a abrir seguro En algún momento Puerta y cosas que brillan en rojo Puerta que no está abierta Está cerrada desde el otro lado Exactamente Me da por culo ¡Ojo! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha metido! Pues ya he gastado Me quedan dos palabras de jopeta Que la jopeta es del momento El arma que más me gusta Ya he gastado Creo que le voy a meter Un lanzazo eléctrico Creo que está muerto La otra vez Maté a uno Con un solo lanzazo eléctrico He gastado un Una bala de escopeta Que no tenía que haber gastado Vale, tenemos generadores O algo Que los que no pueden interactuar Creo que iba a poder Como salgan más O surfar de esto Solo me quedan Un escopetazo Y dos del lanzacargas Y una sola cinta de guardado Creí que tenía más Voy jodido de recursos Después de haber gastado Un cojonazo Con el gordo Para luego descubrir Que era inmortal Hijo de puta O eso creo Igual se le puede matar Ok Tiene mala pinta esto Me voy a encontrar A la niña Otro diario Me voy a encontrar A la hermana O lo que yo creo que es la hermana Diario de Bertrand Es la primera anotación No, es la segunda Es la segunda anotación Del Bert Creo que era el abuelo Puede ser Vamos a leer primero La segunda anotación Y luego la que acabamos de recibir Sus experimentos siguen fallando Todos los fetos están deformados Este es el abuelo Sus experimentos siguen fallando Todos los fetos están deformados Tengo una idea Que nos permitirá Obtener más objetos de prueba Y acelerar el proceso Pero para hacerlo Tendré que hacer algo terrible Y se perderán vidas inocentes Tengo fe en que Dios Nos dará la fuerza necesaria Para completar nuestra misión No importa el coste a pagar Nuestro objetivo es sagrado O sea que este era el abuelo Y la que hemos obtenido ahora 15 de marzo de 1927 Eso es 40 años antes Eso es 40 y... 42 años antes De una anotación a otra Finalmente encontré Mi propósito en la vida La verdad me llegó A través de este libro Y de la mano del creador Ahora mismo Estoy dentro del templo Sagrado En presencia de un dios Esperando renacer Puedo ver claramente Mi destino Dedicaré mi vida Al renacimiento De la secta Polux Juntos traeremos de vuelta A nuestro salvador Para que pueda devolver la luz A este mundo mancillado Y ese parece El emblema De la secta Polux Ok Tarjeta de identificación De empleador De William Welderberg Será Y este era el abuelo Que es el cura Tengo la teoría De que el abuelo Es el cura El de los experimentos El cura al que le hemos Vuelto a poner el brazo Que sigue por aquí Y es el cura Con esta tarjeta Podremos 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 De hecho no era un disquete Era un lector de tarjetas Ahora que lo pienso Y solo me faltaba Ya hicimos El emblema Congelado de sangre Y El emblema De De cosa tochunga ¿Será esto lo último Que me faltaba Para abrir esa puerta? No se puede interactuar Con nada Welderberg 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 Hospital 1946 Bertrand Welberger Vale Vamos a seguir Por aquí Y yo creo que Yo creo que ahora Yo creo que El En la Puerta de los Del emblema Y de las tres Llaves Como ya la llamo Yo creía que Era un Hueco para un disquete Pero actual Quizá era un lector De tarjetas Y con esta tarjeta Podemos abrir esa puerta Ahora Lo que quiero ahora Es llegar de forma segura Y aquí va a haber algún Susto o algo Seguro Porque me lo han puesto Como muy al fondo Tiene que haber algo más Justo aquí Yo creía que esto Era un espacio Para un disquete Pero será De hecho Es que parece una disqueta Pero bueno Tenemos emblema Congelado de sangre Cosa Y tarjeta Y no va a ir aquí Si que va a ir O sea que no era un lector De tarjetas Si no Una disquetera Por el tamaño Yo creía que era una disquetera Pero bueno Yo que sé que le fue bien A la tarjeta Ya no Nada que hacer aquí Ok Vale Entonces Solo tengo una cinta De guardado Solo tengo una bala De escopeta Solo tengo dos De lanza Voy a ir con la escopeta Por si Pero esto pinta Escaleras Pinta cerca del final Ya puede ser O me queda todavía En cualquier caso Pinta chungo esto Pinta chungo No sé cuánto Durará el juego Pero Si dura más o menos Como un sal del cielo O algo Debería quedar un poquito Pero tampoco tanto Dime que esta va a ser La puerta Va a estar talado Vale no Esto es una Habitación de guardado De puta madre Ahí está la zona Para guardar Pero Dime que hay más cositas Cinta con 18 centímetros Que se puede utilizar Para guardar Y está metida En el puto bater Cojonudo Entonces Eh Espérate Cargas de lanzapolladas De lanzamierdas eléctricas De puta madre Porque me vienen De puta madre Toda la munición Que pueda pillar Ah vale Ahora tengo 3 para guardar No he hecho No he avanzado demasiado Pero voy a malgastar un poco Porque Supongo que ahora Me van a matar Probablemente Voy a malgastar un poco Tengo 3 cintas Pues gasto una Y a tomar Porque lo que fallan Da igual Ah Justo lo que necesitaba De hecho A ver si dice algo No No dice nada Así que vamos a seguir investigando Al menos tenemos avance Hoy Era por aquí Seguimos bajando Eje No sé si gastar Mi último tiro Es geopeta Es geopeta Ojo Vale Está Por este camino Vale Si está por aquí Puedo investigar Primero El otro lado Vale Esta puerta Va a estar Abierta Justo como había predicho Abierta Exactamente Exactamente Lo que esperaba Que estuviera abierta Mouse Mouseoleo Y no ha sonado Muy bien Y aparte Mouseoleo No suena ya bien El nombre Así que prefiero Enemigo seguro Antes que enemigo Por conocer Prefiero enemigo No te comas No te comas La hostia Me voy a comer Me voy a comer todos ¿No? Ojo que bien Precisamente Hago esto Para no Comerme hostias Si soy malísimo En este juego Haciendo Hit and roll Ya por si acaso Siempre me aseguro La kill Cojonudo Sigo en bien Pero Tengo menos municiones Que Ojo Señor colgado Número 2 No tocará Señor colgado Y El señor colgado Está muerto No se podía saber Bueno Igual Ahora me come el corazón ¿Sabes? Pero bueno Está en una cruz Es como un Jesucristo Que guapo Está en una cruz Así en plan Pero le falta Un poco Unos cachos Le faltan Aquí hay muchas señales De no pasar Muerte Tu puta madre Mausoleo O esto Yo creo que esto No deberías haber entrado aquí No me jodas Ese nombre No me gusta No deberías haber entrado aquí Se llama la sala Vale Y esto es una sala De ritual Hay como elementos Fuego Agua Tierra Aire Plaquita Y gotita No mierda No No quería eso He pulsado dos sin querer Quería el tío Quería gotita Que la he puesto para el Kiseki La gotita Estuve Varias horas Haciendo esa mierda No No estuve tanto Es que como el Kiseki Los personajes Del Kiseki Tienen mucha gotita Pues Ahora puedo hacer gotita Yo también Me aburro a veces Tío Me aburro bastante a veces Me estoy preparando Para comenzar una nueva aventura Solo es encontrar Lo que todo hombre ambicioso Busca para escapar De la pobreza Dinero Vale Estos son Puntos cardinales Y elementos Fuego Agua Tierra Y aire O sea Eso lo he pillado La primera No deberías haber entrado aquí Plaquita Puerta de madera Puerta de madera Puerta de hierro Ok Puerta dorada Vale Pues como no debería haber entrado aquí Vamos a ir al mausoleo No puedo salir de aquí Vale O sea que tengo que hacer el pull de sí o sí Porque no puedo volver Ok Ok Vale La palangana está llena de tierra La palangana está llena de vacía De aire La palangana está llena de brasas Y la palangana está llena de agua Norte Oeste Sur Este Este Earth Norte Waters N de N de Nagua O de O fuego Y ese de Es aire O quizá es otro de DEND Como el de Que se está ahogando Que se está a un metro Si es otro de DEND Lo de Cuando se O sea Yo me equivoqué en el viaje Y hundí el barco Y dice De aquí me voy a morir seguro Porque he hundido el barco Y de ahí no podía continuar Entonces aquí Llegué a una isla desierta Y dice En esta isla desierta Han pasado los días Y no veo más barcos Me voy a morir aquí O sea que He encontrado otro de DEND O sea que el problema No es continuar a partir de ahí El problema es que me equivoqué En el paso anterior Hubiera cometido el mismo error Que la primera vez O sea que Llegar hasta Lo de La isla desierta Es un DEND Me equivoqué de camino Te cuenta una historia Los pasos que estás siguiendo aquí Y es como un libro De estos de Ve a la página 20 Si has ido a la página 20 Ve a la página 45 Y demás Tienes que encontrar El camino Entendiendo la historia Y eso Probablemente cualquier Niña de 3 años Lo hubiera pillado La primera Yo lo pillé Hace rato Pero ahora Es 100% seguro Con la constatación Del doble DEND Y porque Llevo un rato Leyendo la puta historia Tampoco es tan difícil A ver Entonces Lo otro era un DEND O sea En el camino En el que llegó A la isla desierta Estaba muerto Otra vez el pavo La rescatan Y dicen que al norte Pero luego Una tormenta Lejos del barco Y se aferra a algo Y si el problema Es que Me hundieron en el barco No puedo No O sea No puedo sobrevivir Temprano O sea Que no se hunda el barco No puedo ir por otra cámara Tierra Pero si voy a tierra Este es el problema Cuando voy a tierra Es cuando Me encuentro en la isla desierta No quiero ir a tierra ¿A dónde quiero ir? Si voy a tierra Me encuentro el DEND Me encuentro en la isla desierta Y ahí no pasa ni un puto barco Y me muero Veo a las gaviotas Sí A ver también Puedo ver tierra Cuando miro al horizonte Igual Es un archipiálogo Hay en muchas islas Eso puta madre La noche se acerca Me atraviesa Oh Espera Era No era Este Este es el paso Hacia el DEND Me pretende una isla desierta La noche se acerca Pero hay algo que debo hacer Antes de que caiga la oscuridad Y el frío me atraviesa los huesos Una señal De humo A fueguito Una señal de humo Tú guapa Para que vean Vengan los barcos Si Si no los barcos No van a venir a ti Payaso Es una puta señal Es una puta señal Subnormal Si no los barcos no vienen Hijo de puta Han pasado los días Y no veo señal Pero si Has hecho una señal Tío de humo Has hecho una señal De humo payaso Como la van a venir a los barcos Si se ve La señal de humo Si digo ya Estás viendo barcos Estás viendo madera Que si Esto ya lo he probado Pero bueno O sea Lo que tenía que hacer Antes de Que cayera la noche No era No era Su puta madre ¿Qué era lo que tenías que hacer Antes de que cayera la noche? ¿Qué era lo que tenías que hacer Antes de que cayera la noche? ¿Qué era lo que tenías que hacer Antes de que cayera la noche? La noche se acerca Pero hay algo que debemos hacer Antes de que quede la oscuridad Y el frío Me atravese los huesos Un refugio Para sobrevivir más tiempo Me estoy preparando para Y de qué coño haces tú El refugio De aire Hijo de puta Si aquí voy a otra dirección No ¿Qué tienes que hacer Antes de que caiga la noche? Que caiga la oscuridad Y el frío Me atravese los huesos Vale Si no es un refugio Es encender un puto fuego Porque eso Primero Oscuridad ¿No? Porque da luz Y frío ¿No? Porque da calorcito Pero Yo ya he ido al fuego Y el fuego me lleva al deden Me lleva a la muerte Me lleva a que se muere O sea Estoy haciendo un fuego Y dice que han pasado días Que no ve barcos Que se muere igual El payaso O sea Yo ya le di tiempo Antes Yo ya le di tiempo O sea que Esto Ya me lleva al deden Si que era el pasado anterior El que tenía que cambiar Porque esto ya me lleva A encender el fuego Y el fuego me lleva al deden Le perdí una Y le di si esta noche se acerca Pero hay algo que debo hacer Antes de que caiga la oscuridad Y el frío me atravese a los huesos Pues mira Contra la oscuridad Y contra el frío Haces un fuego Que es lo que yo he hecho antes Pero vamos a probar otra cosa Pues porque yo lo sé Pero esto ya me lleva al deden Estoy preparando para una nueva aventura Solo desencontrar Lo que todo hombre envericioso Busca para escapar de la pobreza Cuando llegas a la isla desierta Ya estás muerto Haces el fuego para sobrevivir Un poco más Pero Los barcos no llegan Ni te mueres igual Lo que estoy fallando Es en el rumbo del barco Porque En el rumbo en el que estoy Enviando al barco Que me rescata Encontramos la tormenta Y la tormenta me mata Porque me envía a la isla Entonces La puta usa menor ¿Dónde coño está? Antes lo envié En dirección sur Y no encontraba nada Vamos a probar Desde la dirección del barco En estos momentos En estos momentos Me concentro solo En encontrar algo Que me mantenga a flote Pues como no te salgan alas Payaso Y ahora Buscas gaviotas Para ver si Encuentras tierra Y aquí te vas a morir Como no hagas un fuego Y aquí dices Que no hay barcos Y que te vas a morir Hacia el sol De poniente Poniente Ahora era mirar Al oeste Hay que ser Retrosa mental No había caído antes Pasadizo Ya está Ah, sí Retrosa mental El sonrío Ah, qué mal Al menos no lo Me hubiera arrepentido Porque era muy fácil Era muy fácil Pero no Ojo, el macho del fa Era muy fácil Pero no No me da, tío No me da Estoy ya mayor, tío Lo tuход No hay 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 Queena